Samuel, desde aquí le repito lo que ya le dije personalmente. Estoy orgulloso de usted. En Movimiento Ciudadano estamos orgullosos de usted y de Mariana, porque en tan solo diez días lograron sacudir la conciencia de millones de jóvenes y de la ciudadanía comprometida con un mejor futuro para el país. Y repito, le demostraron a México que Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política y la mejor alternativa para el país. Estoy orgulloso de que tuvo el valor de enfrentar lo peor de la vieja política, los agravios, las amenazas. Usted padeció en carne viva el poder del Estado y no se dobló, se mantuvo estoico y decidido a enfrentar las consecuencias. Todos aquí tienen que saber también que Samuel pudo negociar con el PRIAM. Pudo negociar quién sería el gobernador interino, pero se mantuvo fiel a sus principios. No aceptó entregar los recursos de Nuevo León, no aceptó garantizarles impunidad, no aceptó regresarle el Estado a la vieja política. Y todo esto dice mucho de sus valores, de sus principios y de su interés. Gracias. 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 Gracias.